Y en el metro de la ciudad ahora sí se volaron la barda al escribir con faltas de ortografía el nombre de la diva del cine mexicano, así como lo tiene en su pantalla. En uno de los trenes de la línea A de este sistema de transporte, en el colmo de la ignorancia, así lo dejaron mal escrito. El apellido Félix, con acento en la i, quien lo redactó, sabía que la palabra va acentuada, pero no lo pusieron correctamente.